... ...hemos cogido la muestra con mucha ilusión... ...porque es algo muy bonito, una experiencia muy bonita... ...por la cual pasan los chicos... ...se motivan, aprenden y pues van cogiendo capacidades nuevas... ...para desarrollar ellos en su profesión... ...a nosotros nos ha gustado, el centro está ilusionado... ...nosotros como profesorados estamos ilusionados... ...de que ellos puedan tener una experiencia bonita. Durante unas dos semanas, pues dos, tres veces... ...en su turno de estudio... ...han estado probando técnicas, sabores, texturas... ...yo veo un muy buen nivel, veo alumnos con ganas... ...alumnos que aman la profesión... ...que eso es lo principal, que aman la profesión. Muchas gracias a todos y en especial a los alumnos... ...que han participado en la primera muestra gastronómica... ...de Jóvenes Talentos de Santa Cruz de Tenerife... ...todos han hecho un gran trabajo... ...pero en esta ocasión solo podemos seleccionar a cinco... ...y los cinco seleccionados son... ...Acoraima, muy bien... ...Fran, Ilai, Sara y Noelia... ...muchas felicidades chicos. Soy Francisco Camejo... ...y soy estudiante del IES Virgen de la Candelaria. A mí desde pequeñito siempre me ha gustado... ...porque... ...así, te ponías al lado de la abuela y mirabas... ...y te ponías ahí a... ...a intentar ayudarla... ...y a mirar y te ibas quedando con las cosas. El primer contacto que... ...con un producto... ...fue haciendo un bizcochón. A mí me gusta ir a comprar a los mercados... ...por cercanía... ...por productos frescos... ...por variedad. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, buen día, cómo estás? Mira, estaba buscando un queso curado de cabra... ...de cabra. ¿Cuál me recomiendas? Tenemos el tindalla... ...que es elaborado con leche cruda de cabra... ...viene de Fuerteventura... ...cremocito al paladar... ...es un buen queso. Vale, yo creo que me vale... ...porque solo necesito un poquito... ...para darle un toque a... ...a mi elaboración. Y además no tiene nada que ver... ...con los supermercados... ...porque tiene sabor... ...auténtico... ...no tiene nada que ver con... ...con la... ...con la... ...o sea, los productos que traen de fuera... ...sino hay que consumir productos de aquí. Me llamo Correima Peña García y soy estudiante del IES Virgen de la Candelaria. ¿Y tú qué vas a comprar? Yo voy a comprar frambuesa y voy a ver el gocio. Soy Noelia Aguilera, soy estudiante del IES Virgen de la Candelaria. Lo que estoy un poco nerviosa porque no sé cómo va a salir el plato. Verás que seguro se te sale bien. Me di cuenta de que me gustaba... ...bueno, me decía mi madre que cuando ella cocinaba... ...más sobre todo postre... ...eh... ...pues yo me ponía con ella y yo le quitaba el azúcar, le quitaba la harina... ...le quitaba... ...le quitaba casi todo para hacer una mezcla... ...que yo pensaba que era un postre exquisito... ...pero era en verdad era como... ...y me di cuenta de que me gustaba... ...y mi madre me lo dice siempre y me lo repite. A mí me gusta estar aquí porque el ambiente es diferente... ...y a los supermercados y a... Sí, además es todo un poco natural, ¿sabes? ...cogido de la planta a venir aquí y comprar y ya está. No sé, me hacía mucha ilusión porque desde pequeña... ...de mis ocho años yo aprendí a cocinar... ...y dije, mira, me gustaría algún día... ...por lo menos llegar a jefe de cocina y mandar una cocina grande, ¿sabes? Era mi ilusión desde pequeña y dije... ...¿por qué no hacerlo? Y lo intenté y pues ahorita me voy a ir aquí. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Estaba buscando un gofio de tres cereales. Sí, ¿para qué lo quieres? Para potenciar más el sabor del mus. Entonces te recomiendo que lleves este de aquí... ...que es de trigo, millo y cebada y es de un solo tueste... ...este ya es más tostado, es más suavito, el sabor más... El producto que escogí fue el gofio... ...que siempre relacionan canarias con el gofio... ...y es como un homenaje a canarias. Ah, bueno, pues entonces me voy a llevar el de trigo y millo... ...y el de tres cereales para hacer varias elaboraciones... ...y el mus de gofio, así. Me parece que la gente no valora mucho el que los productos kilómetro cero... ...ya que no son productos procesados, sino son frescos, son típicos de aquí... ...y creo que la gente debería de comprar más en los mercados kilómetro cero... ...ya que así también, aparte que es más beneficioso para nosotros... ...ayudamos al mercado canario. Mira, pues yo para mi plato necesito unas frambuesas para que le dé color. Vale, ¿para hacer un culi? Sí. Vale, pues yo necesito un plátano. Mira, ahí están y estas son las frambuesas. La verdad, yo como viví en Bolivia, pues no viví mucho con mi madre... ...me dejó a los seis años, siete. Así que mi abuela era la que cocinaba... ...y a mí me encantaba verla, cómo cocinaba, el olor, la comida, cómo sabía... ...y dije, joder, yo quisiera cocinar como ella. Pues desde que mi abuela murió, que eran los ocho años... ...pues yo aprendí a cocinar sola. Y más o menos ahí con las cosas y las recetas que mi padre me enseñaba... ...pues fui cuando aprendí a hacerlo. Me llamo Elía Guajavi y soy estudiante del Centro IES Virgen de la Candelaria. Desde que me encontré a mi madre en la cocina cocinando... ...y mi madre es cocinera. Entonces si mi madre cocina, y cocina muy bien. Yo eso desde chico. Desde chico que yo quería ser cocinero, ayudaba a mi madre, ¿sabes? Me quedaba con ella en la cocina, tenía ese morbo de hacer algo, ¿sabes? Y más cuando mi madre me enseñó algunos trucos de cocina... ...y empecé a preparar, a elaborar unos platos... ...y la gente empezó, ah, qué bonito, me gusta, qué rico... ...entonces ya está. Me entró el gusainío y ya está, tengo que empezar... ...y ser un buen cocinero y tener un buen futuro en la cocina. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, ¿y usted qué tal? Engantado, sumamente. ¿Qué buscabas? Estoy buscando la manga. Manga sí, tienes esta que viene de La Palma. Cuando tú entras, te sientes como canario. Entonces, a mí siempre me ha encantado el mercado de África y yo cuando entro, en vez de pasar una hora, me olvido de todo y me quedo tres horas o cuatro allí. Entonces, a mí me encanta. Pues necesito unas dos manguitas. ¿Dos manguitas? Y quería preguntarte por la piña. Esta es piña de hierro, que es más cítrica. Sí, pues perfecto, me la quiero llevar las dos. Pues vamos a pesar. Vale, perfecto, vámonos. Mi nombre es Sara Hilario Hernández y soy alumna del Instituto I. Es Virgen de la Candelaria. A ver, resulta que yo la primera vez que encendí un fogón fue hace cuatro años, cuando tenía 20 años. Nunca había cocinado porque, de hecho, me daba miedo el fuego. ¿Qué pasa? Que decidí hacerme vegana. Entonces, para yo hacerme mi propia comida, dije, pues tengo que aprender a cocinar. Y le empecé a coger el gusto y poco a poco me gustaba más. Me gustaba más en ese momento. Estaba estudiando filosofía y cuando terminé dije, tengo que estudiar cocina. Tengo que dedicarme a esto y de esto quiero hacer mi vida. Hola, buenos días. ¿Qué tal, mi niña? Mira, venía buscando unos nísperos. Pues mira, aquí tienes nísperos que nos vienen de la parte alta de Ico, de los vinos. Sí. Buenísimos, dulcitos. Ay, me encantan. Dulcitos, jugosos y la verdad que vamos. Es que es de mis frutos favoritas. Sí, sí, desde pequeña. Mi abuela siempre me daba nísperos de postre. Vale, ¿y vas a hacer un postre? Sí, los voy a usar para una gelatina, de hecho. Ah, vale. Pues de hecho yo crecí viviendo bastante cerca del mercado de Nuestra Señora de África, entonces conocía bastante el sitio. Y yo creo que la gente no lo tiene tan presente como los típicos, digamos, las cadenas de supermercados. Mientras que ahí nos ofrecen una alternativa mucho más amplia de productos, además productos locales, productos de gente de aquí, que a lo mejor en el supermercado no encontramos, sino que se exportan, tienen menos sabor, entonces perdemos frente a eso. ¿Qué es miel de aquí? De la isla, es natural, es multifloral, es suavita y nada más que está filtrada, está cogida y filtrada, sigue, claro. Tiene un color súper bonito. Súper bonito, sí, además que el paladar es suavita. Sí, sí. Fantástico. Para nada, sí. Pues mira, me parece genial cuanto es. Están utilizando técnica, están utilizando lo más importante, que es producto de temporada, producto local, producto de tanto de nuestros agricultores, artesanos agricultores, dándole un carácter, textura y sabor de Tenerife. Exacto, producto de cercanía, de kilómetro cero, que realmente es en lo que se tiene que basar la cocina hoy en día. Pero vamos, para mí es vital, no consigo un restaurante sin un mercado, aparte que en el mercado es donde conoces la esencia de un pueblo. Los olores, la vida que hay, cada persona en su puesto, el cómo colocan todo, el cómo lo tienen todo organizado, el cómo lo venden, lo fresco que está. Es que es lo bueno de tener ese producto local, producto kilómetro cero, que lo sacan de la tierra por la noche y lo tienes en la mesa por la mañana. Buenos días, chicos. Hoy han venido tres compañeros que os ayudarán a elaborar o a ver su destreza, y son Erika, Alberto y Pablo. José, muchas gracias por invitarnos y esperámonos seguro. Vamos a echaros una manita, vamos a ayudarnos en todo lo posible, vamos a sacar unos platos con producto de Canario, con producto de Tenerife, con producto local, fantástico. Vamos a enseñar a todo el mundo de lo que somos capaces de hacer, y de lo rico y lo bien que cocinamos. Mucha suerte y mucho ánimo. Tener pasión, tener pasión, tener ganas, tener emoción, mantener esa ilusión por el producto, por ver las elaboraciones, ¿qué hago yo ahora con esto? ¿Cuál es la mejor? Al final eso es lo más importante, y la base de cualquier buen cocinero, al final, con ilusión, con los ojos brillantes, por trabajar con el producto Canario y disfrutando. ¿Qué tal, chicos? Hola, buenas. Dime un poquito... Mira, yo acabo de terminar la musla de aguacate, que lleva queso, nata, azúcar helada. ¿Y vi que habías puesto menta? ¿La haces triturada y la pones dentro directamente, fresquita? Sí, fresquita, un trocito, se tritura todo. O sea, la trituras con la menta dentro. Todo, menos la nata, después, aparte de la nata, lo monto todo y... Vale. ¿Y tú? Pues estoy pelando unos nísperos para elaborar una gelatina, y me gustaría darle un poquito más de sabor, pero no estoy segura de cómo hacerlo. ¿Tienes algún consejo? Yo cogería, con la misma piel, cogemos las pipas y la piel, hacemos un almíbar sencillo de un TPT, tanto por tanto, si quieres, y nada, la infusionamos ahí. Una vez frío, lo metemos aquí en el botito que tienes y a la nevera. ¿Qué tal lleva su plato? Pues muy bien, ¿y tú? Pues bien, aquí estoy montando la nata para el mus de gofi. Está bien, ¿y dónde conseguiste el gofi? En el mercado de ácido. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo lo llevas? Bien. ¿Qué estás haciendo? Nada, el bizcocho de chocolate con gofi. Ay, qué rico. Yo venía a buscar la pasta sable para rayarla para hacer la tierra. Ah, vale. Pero ya veo que ustedes van bastante avanzadas. Sí, sí. Solo me falta la crema de plátano y ya está. Lo he visto muy bien, se ve que se nota que hay cantera, seguramente debido a las escuelas y a la pasión que están poniendo los alumnos por este oficio. La pasión, estudiar mucho, trabajar mucho, pero sobre todo es una cuestión de actitud. ¿Te gustaría tener tu propio restaurante? La verdad es que lo pensé durante un tiempo, pero no me atrae mucho la idea de estar, digamos, ligado a un sitio. O sea, yo prefiero viajar por todo el mundo, trabajar en cocinas de distintos países y aprender todo lo que pueda. Decoraciones, frutas tropicales, ya que yo compré la piña también en el mercado de África y es una piña del hierro. Y la decoración por encima será de chocolate temperado y una rayita así de decoración en el plato de un culis de frutos rojos. Hombre, también es arriesgado. Es arriesgado, pero por intentarlo. La hostelería está resurgiendo, buena idea. Hombre, yo creo que lo más importante es que te guste, que te guste lo que haces, ¿no? Porque al final nos vamos a dedicar parte de nuestra vida a ello, la gran parte de las horas del día a estar dentro de una cocina y al final tienes que sentirla, tienes que vivirla y saber que lo que estás haciendo es lo que te hace feliz. ¡Qué bien! ¿Y qué le pusiste al final? ¿Le pusiste rofio? Sí. Uno más de tres cereales. Este plato yo lo elegí por el tema de que a mí me gusta más el típico plato, que no sea tan dulce y que tenga una explosión de sabores, como un sabor un poco fuerte, el otro que sea un sabor más dulce. ¿Qué tal, Noelia? Hola, bien. Cuéntame, ¿qué has hecho? Nada, ahorita ya terminé de hacer el bizcocho, ahora estoy haciendo una crema pastelera, pero con sabor de plátano y un poco de praline. ¡Qué rico! ¿Y por qué te has decidido por esta receta? Pues porque el plátano es canario, y quise ser un poco más canario las cosas, así que una crema normal decidí añadirle plátano para darle un sabor distinto a la crema pastelera normal. Así me gusta ver una cocina en movimiento. Ilias Corayma, ¿cómo vamos? Muy bien. ¿Qué tal ahí amasando, dándole? Así sabes que se quita el frío, ¿verdad? Sí. Dale, que te pego, dale, que te pego. ¿Qué estás haciendo? Cuéntame, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Pues ahora mismo estoy estirando la pasta sable de gofio. ¡Qué bien! Sí, para hacer... Una pasta sable de gofio. Sí. Tengo preparada la mousse de manga. ¿Mousse de manga? Sí. Una fantasía. Es un mar de aquí, además, ¿no? No me has ido a ningún sitio a comprar la manga, sino aquí, en Santa Cruz, la verdad, es que para el mercado. Sí, 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 claro, claro, claro. Yo siempre estoy a favor de los productos de... De cero kilómetros, ¿verdad? De kilómetros de cero. Pero ¿sabes por qué? Y déjame decírtelo, y si lo sabes, seguro que me da la razón. Porque es producto de aquí, es producto de temporada. Porque ayudamos a los agricultores, a los artesanos agricultores, además, la economía de la ciudad. Bueno, para el ayuntamiento ha sido muy positiva, espero que también para los participantes, tanto para los alumnos como para los profesores, porque se trataba de aprovechar el talento, la innovación, la experiencia, el vivir día a día en un restaurante que tienen todos esos grandes chefs de nuestra capital y volcar todo eso en los alumnos, ¿no? Mira, el mercado de Nuestra Señora de África es uno de esos sitios donde siempre aciertas. Donde desde el momento de ir a hacer la compra, todo el proceso de elaboración, es un disfrute en sí mismo de una forma de entender esa experiencia completa gastronómicamente hablando. Yo creo que Santa Cruz sin el mercado, pues no sería, bueno, sin la recoba, que es lo que más me gusta a mí decir, más que el mercado, yo creo que no sería lo mismo. Sin duda tenemos algo que es otra característica de la ciudad, y es que tenemos el mercado, nuestra recoba. El mercado de Nuestra Señora de África nos provee de productos de primer nivel de Santa Cruz y de fuera de Santa Cruz. Es otra seña de identidad muy ligada al mundo de la gastronomía. Es muy normal ver a chefs de Santa Cruz callejeando las zonas del mercado buscando el mejor producto. Sobre todo el producto local. Nosotros intentamos ser el escaparate de todos los productos locales, tanto en una provincia como en la otra. Comercio tradicional del kilómetro cero, de los productos típicos de los mercados y los espacios comerciales tradicionales como motor, como nuevo motor de estas nuevas tendencias comerciales que vuelven a concentrar el comercio en los núcleos urbanos. Tanto labrarlo como elegir el mejor producto para que tenga el mejor resultado. Mucho ánimo y seguir al plato. La verdad que pinta bien el postre. Y le iría estupendo con una malvacía de La Palma o alguna malvacía de aquí de la isla. Iría estupendo el maridaje. Pues sí, yo de hecho justo el que fuimos al del mercado Nuestra Señora de África he ido toda la vida porque vivía bastante cerca. Entonces más o menos me conocía el sitio y la verdad es que tenían bastante más oferta de la que yo pensaba. O sea, los puestos de frutería y demás repletos tanto de clientes como de productos. Yo es que voy todos los días. Todos los días todo lo que compro yo es del mercado y no tengo proveedores que me traen las cosas al restaurante, sino todo lo voy a buscar yo. ¿Todo? Todo, todo, todo. Porque es que para tener un restaurante tienes que tocar el producto como lo veo yo. Ir, te inspiras, ya te conocen, ya los conoces y sabes qué elegir. En el caso tuyo del aguacate, por ejemplo, si te lo traen, tienes que confiar mucho en la persona que te lo traiga para que esté en el punto que quieres, por ejemplo, para hacer la mousse. Si te lo traen un poquito verde, esta mousse no la podrías hacer. Cremoso de pasión, se hace una masa, se da forma con un molde, se hornea, una vez luego, se rellena con una mousse de aguacate, se decora con una mermelada de níspero, un poco de merengue, una teja de coral y en el fondo del plato se decora con un culis de hierba huerta. Bueno, se ve que es un postre que tiene técnicas, son técnicas clásicas, una masa sablé, una mermelada de níspero que está muy buena, a la mousse de aguacate quizás yo le pondría un poquito más aguacate y más que nada para, no solo por el sabor, sino para que tenga color de aguacate, le falta el color. En líneas generales, el plato está muy rico, está muy conseguido. O sea, se ve que tiene trabajo detrás. Consiste en un mousse de gofio acompañado de un bizcocho esponja de café, en la base tiene un culis de frambuesa y con un helado de café y basilis que le va a dar el toque, potenciar el sabor y un frosting de queso fresco. Pues ahora vamos a probar el plato de Coraina. Tiene una pinta espectacular, un aspecto formidable, esta mousse de gofio. Vamos a probarla y ahora vamos a coger un poquito de bizcocho que tiene una pinta fantástica. Buenísimo. Muy rico. La verdad, muy sabroso. Con ese sabor de gofio muy potente, pero elegante, el bizcocho está genial. La mousse de gofio, por ejemplo, lo he comido yo. Fijaros, este alveolado, estas burjitas que tiene. Es un bizcocho hecho al microondas, es un bizcocho hecho con café y con almendra, en sifón, metido al microondas y aquí demostramos la técnica que tienen los chicos y las ganas que tienen de aprender y degustar. Un poquito de frosting de queso, lo que va a hacer es darle ese gustito más salado al conjunto y ese contrapunto que siempre está bien en todos los postres. En general, un postre muy equilibrado, rico, con producto local, con técnica, con sabor y además divertido de comer. Primero, se hace un bizcocho normal, corriente, pero en vez de añadirle harina, se le añade gofio. Se triplica los huevos, después se coge el gofio y todo lo seco, se tamiza y una vez tamizado, se añade la leche y la mantequilla. Se incorpora poco a poco todo. Una vez hecho, pues se humedece el bizcocho con un almíbar de 50 de azúcar, con un poco de agua y un poco de licor de plátano para darle un toque distinto al bizcocho. Se humedece y se reserva en la nevera. Una vez hecho, pues se hace una muselina de plátano que se hace una crema pastelera normal y una vez ya esté más o menos con una consistencia cremosa, se mete a la nevera para que enfríe un poco. Una vez frío, se pone en manga y se monta la decoración que más o menos uno quiera. Voy a probar el postre de Noelia. La verdad es muy rico. La textura del bizcocho está muy jugosa y con la crema de plátano, genial, la combinación es muy buena. Y esto, si le ponemos un Zeus, un negramol de la palma de Carlos Lozano, iría maravilloso, muy rico, muy bien elaborado. Entonces se basa en una base de una pasta sable elaborada con gofio de Tenerife y conlleva encima una mus de manga y con una decoración de frutas tropicales de aquí, de esta zona. Más la típica piña, como sabéis vosotros, del hierro. Y también le puse encima una decoración de chocolate temperado con un dibujo, como una pintura de un culis de frutos rojos. Así que tenemos el plato de Ilías. Vamos a probarlo porque tiene una pinta espectacular. Fantástico. Esto con una cucharada no se arregla. Vamos a probar la sable. Sin palabras, muy rico. Muy rica la mousse de manga, muy rica la sable con gofio. El toquito de fruta te refresca mucho. La verdad que es un plato muy equilibrado, muy rico para disfrutar y además con producto local. Mi plato consiste en una gelatina de nísperos junto a un chimifrío de plátano sobre una tierra de chocolate. Básicamente se elabora. Una vez pelamos los nísperos, los cortamos, le sacamos la pipa, lo trituramos, lo añadimos un poquito de agua, lo colamos para quitar los grumos y los pesamos al fuego con un poco de agar-agar. Lo retiramos, le añadimos gelatina y lo dejamos que se enfríe sobre una bandeja. Mientras, salteamos los plátanos, le añadimos un poquito de agua, de mantequilla y de azúcar para que se forme un caramelo un poco espeso, lo trituramos y lo mezclamos junto con nata montada. Esto lo ponemos en los moldes y lo dejamos que se enfríe en el congelador. Recuperamos otra vez la gelatina, la cortamos en la forma que más nos guste, como espaguetis, encuadraditos. Y mientras vamos decorando el plato, le podemos añadir un poco de galleta triturada para que forme una textura similar a la tierra. Bueno, ya antes de probar el plato, se ve que hay técnica aquí. Está muy rico el plato. Quizás le falte un poquito más de azúcar al resto de los elementos. La mousse está bien azucarada, pero el resto se queda un poquito corto y entonces a lo mejor se desequilibra, pero el plato está realmente bueno. Yo había hablado con ella y me había dicho que a los espaguetis le faltaba un poquito de sabor a níspero. Yo creo que está muy bien, muy correcto. No le falta sabor. Si se lo compensa poniendo el níspero fresco aquí y bueno, aquí tiene la gelatina cortada que ya que tiene los espaguetis aquí, pues esto quizás no hace falta, pero el plato está realmente bueno, la verdad. Ha sido muy importante que el alumnado vea estas grandes profesionales que están ya trabajando y llevan un bagaje impresionante en la vida de la gastronomía. Muchos nervios, muchos momentos de dejar sola a la familia, los días de fiesta estás tú trabajando y la familia en casa. Que sean felices con lo que hagan. Si son felices, llegarán a donde quieran. Enhorabuena, enhorabuena por el trabajo que realizan a lo largo del curso y también en esta actividad concreta. En segundo lugar, felicitar al centro, felicitar a este centro que nació hace 77 años, que se dice fácil, por el que han pasado muchísimas generaciones de profesionales y que yo creo que siempre ha estado en la mejor posición de la formación profesional en Canarias. Para Santa Cruz de Tenerife es un privilegio tenerlo aquí y es un privilegio también contar con expertos, con gastrónomos, con chefs, como los que tenemos aquí. Es el momento de ayudarnos y de intentar consumir lo nuestro. Que estudien mucho y que tengan paciencia para llegar donde seguramente querrán llegar. O sea, que se dejen de ser chef y se centren en ser cocineros, que es lo que somos al final. Que no pierdan la humildad y que disfruten, sin duda. Que disfruten cada día de lo que hacen porque así no tienen que ir nunca a trabajar. Siempre van a disfrutar y a pasarlo bien. Un sector de actividad apasionante, un sector que está en constante evolución. Todo el ánimo del mundo y toda la suerte en su cometido. Jóvenes, joven talento, producto kilómetro cero, promoción turística. Yo creo que aúna muchos atributos para hacer una apuesta por el presente y futuro de lo que queremos ser y es referencia al menos en este aspecto tanto turístico como gastronómico.